La Aerolínea ZARPA realizó este miércoles 15 de diciembre su primer vuelo aterrizando en el aeropuerto Alfonso López Michelsen de Valledupar, con la ruta inicial Río Negro-Valledupar-Valledupar-Río Negro. Con esta nueva ruta, ofertada por la Aerolínea, se busca extender la conectividad en esta parte de la región y además contribuir en el aumento de la economía del país. La empresa ZARPA, que cuenta con 41 años de trayectoria, maneja actualmente una frecuencia de tres vuelos, semanales, los días lunes, miércoles y viernes. Este primer aterrizaje se llevó a cabo en un avión tipo Jet Embraer, de 50 sillas. El vuelo tuvo una duración de 55 minutos con un buen clima para desarrollar el vuelo. Además, los pasajeros en todo el vuelo contaron con la presencia de la directora comercial de la Aerolínea, Gladys Roballo.